¿Dónde está mi reino? ¿Dónde mi corona? ¿Dónde está mi tronco? ¿A dónde está la luz? ¿Dónde mi castillo? ¿Dónde mi armadura? ¿Dónde mi princesa? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde está mi escudo? ¿Dónde está mi corte? ¿Dónde está mi hermena? ¿Dónde se fue mi juventud? ¿Dónde mi esperanza? ¿Dónde está mi escudo? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde estabas tú? ¿Y si viento que te llegan de otras tierras? ¿Y tu mar se vuelve arena? ¿Tus ganas inquietud? Ten presente que del pacifismo yo soy el no la guerra Y hasta dejo que me prendan si la que me vende no eres tú Por lo menos di adiós sin rencora y sin pamplina Tus cabellos son de oro ni tu paine de plata ¿Dónde está la venuda? ¿Qué me tiene ciego? ¿Dónde está el veneno? ¿Dónde está la puerta para que un exilio no sea un martillo para mi corazón? Y ahora sé que el viento barra la promesa Y que la belleza no vive en tu interior Que en algunas historias se comen perdices Que no me bauticen como un perdedor Nunca le temía a los temporales Porque después de las tempestades A todo el mundo sale el sol Y ahora que me vale y no me vale Y ahora que soy tu marioneta Sin un teatro de guiñón Por lo menos di adiós Ve deprisa, no tengas calma Haz de tu poca caricia Abundancia en mí Si viento que te lleve Llegando a otras tierras Y tu mar se vuelve arena Y tus ganas inquietud Yo soy del pacifismo Y no la guerra Y hasta dejo que me prendan Si la que me entrega ¿Qué eres tú? Por lo menos di adiós Soy consciente que el destino Abre sigilosamente Esa puerta se abrió ¿Dónde está mi reina? ¿Dónde se fue mi juventud?